¿Qué es la finalización de los intercolegiales? La finalización de los intercolegiales, ver el progreso de los chicos después de esta actividad muy importante para la provincia de San Luis, entregar los premios a los ganadores y bueno, y sentar un precedente de que esto es muy importante para la inclusión de la sociedad en el deporte, que los chicos se sientan ocupados con el fútbol, que sean solidarios, que sean respetuosos, que sean espontáneos, que se diviertan. Yo vine en el 91, fuimos a Merlo a hacer una pretemporada, pero sí, así a San Luis Capital la primera vez. Estuvimos viendo unos partidos tanto de fútbol femenino como masculino, los vi muy contentos, que es el premio que se tiene que llevar a la gobernación, de que los chicos están contentos y felices de hacer algo en el deporte y de convertirse en día de mañana en futuros deportistas. Para el deporte, para el deporte en general, la inclusión es fundamental, tanto sea para el atletismo, para el vole, para el básquet, para el fútbol. Lo que pasa es que en un país futbolero es lo que más atrae, ¿no? Te saco de los intercolegiales y de salud un poquito. ¿Cómo viste el festejo de Teo los otros días en la cancha de Boca? Me parece que es Teo Gutiérrez y a ser Teo Gutiérrez sabemos lo que significa. Para mí no hay que darle más trascendencia a la que tiene. Yo hubiese actuado de otra manera, intentando hacerle tres goles a central para que lo de Teo Gutiérrez no quede en el partido como lo más importante. ¿Cómo es el fútbol interior? Bien, bien. La plaza de San Luis la tiene el Nacional B, tiene que seguir progresando. Creo que es un trabajo a largo plazo. El hecho de no sacar resultados no tiene que ver, dejar de ver el objetivo, que es seguir formando chicos como la División de Inferiores que lo están haciendo. Después el fútbol interior, tanto con talleres en Córdoba que anda muy bien, patronato en Paraná. Se ha federalizado bastante el fútbol. Gracias. 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 Gracias.